Ahora sí, es el momento más esperado. El esfuerzo, la pasión, el sacrificio, por fin serán recompensados. Escuchen por qué la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de solamente cuatro puntos. El segundo lugar tuvo 93 puntos. El primer lugar tuvo 97 puntos. Diciendo la pareja que se queda en segundo lugar, obviamente, pues vamos a saber quiénes son los ganadores. La pareja que se queda con el segundo lugar de esta gran competencia, las estrellas bailan en hoy, son... Segundo lugar, Jimena y Raúl, Mariana, Landa, los ganadores de esta competencia, las estrellas bailan en hoy. Vamos a recordar tus mejores momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ti por existir! ¡Gracias a ti pude seguir! ¡Gracias a ti por existir! ¡Gracias a ti por existir! ganadora de las estrellas bailan en hoy ay es que se le vino todo el mundo encima pero por favor mi negrito chulo como hemos llorado pero lambda lambda tenemos tiempo ya no tenemos tiempo cuéntamelo ya continúan nos vemos el lunes público de verdad gracias, gracias, gracias por compartir con nosotros nos vemos el lunes esto fue las estrellas bailan en hoy gracias, gracias